El ser humano es por naturaleza sociable y se apoya en ciertos animales para obtener compañía y comprensión. Se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Pero un gatuno puede llegar a ser ese amigo fiel que una persona requiere? Total, 100%. Mira, aquí tenemos la muestra de este bebé. Realmente son diferentes en cuanto a que ellos manejan espacios diferentes a los de un perro, pero en general pueden ser completamente fieles y comprender. Incluso se dice que los gatos son mucho más sensibles emocionalmente como con los humanos. Tienen la capacidad también de entender tus momentos de alegría o de tristeza. Un gato es tan consciente y perceptivo de nuestros estados de ánimo que nos regalan masajes y son una gran compañía. Aquí tenemos a este masajeándome la rodilla. Ellos sí realmente pueden hacerte los masajes que quieras. Incluso cuando están demasiado emocionados pueden hasta salivar de lo emocionados que pueden llegar a ser. Y lo que te digo, realmente emocionalmente muchas veces ellos pueden ser tan comprensivos y tan perceptivos de tu estatus que pueden, digamos, ser compañía simplemente o de cierta manera pues como que tratar de entender un poco lo que tú estás sintiendo. Con sus diferentes personalidades hay algunos como este, súper arrolladores. Entonces realmente darles la oportunidad y disfrutar de tener un gato es algo único.